Y llevamos un mensaje para el Ecuador y su gente, aquí en Nueva York Para todos los almacenes discoráticos del Ecuador Sigue, sigue el sabor de los mensajeros del ritmo Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darse mi cariño, mucho amor Cuando pase por tu casa, no dirás que voy por vos Si es tan poco lo que tengo, ya no sabrás de mí Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darse mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Soy un muchacho triste, sin tu cariño Yo voy buscando olvido, por no llorar Y el tiempo da razones, yo a ti te pido Que me dejes quererte hasta la muerte para quemar Sé que te amaré Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Por allí en las cantinas, paso las noches Y de cualquier piba, mi decepción Porque no pude nunca, que seas mía Ganaría la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Diga el sabor, para el norte y al sur del Ecuador Siga bailando Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Oh, 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 oh Gracias.